Son las 7.55, vamos rápidamente a saber un poco más sobre el ingreso de los animales que entraron por el embarcadero 19 de abril en el día de ayer. Empezamos el lunes con el ingreso de los conejos, tenemos un total de aproximadamente 190 conejos. Después tuvimos el ingreso de las aves ayer, unas 300 y algo de aves. Entonces, hoy están ingresando los bovinos de carne y algunas razas de equinos. Mañana vamos a tener el ingreso del resto de los bovinos de carne y van a ingresar los lanares. Y después, si la semana siguiente, el lunes entran los bovinos de leche y el miércoles de la semana que viene entran el resto de los equinos. ¿Cuáles son los trabajos que se realizan concretamente a la hora de inspeccionar un animal de estas características? Bueno, primeramente se busca, es la parte de documentación que sea correcta, que venga con todo lo que se exige para el ingreso a la exposición. Y después se hace un examen clínico por parte del equipo técnico del ministerio. Y pasado ese examen clínico se autoriza el ingreso a los galpones.